¿Por qué? ¿En qué momento...? ¿Qué diablos son estos bichos? ¿En qué maldito momento pensaron que spamear refuerzos es de una forma entretenida hacer batallas? Spoilers, no lo es. Como os digo, lo único que incentiva es a jugar a la defensiva total. El spam de refuerzos, o sea, lo único que incentiva es a no jugar. No, 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 no. Qudiosos... Dice maldito... Dice maldito, ¿un gusto? No, 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 no... ¡Yip! ¡Oh, la noone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 6.3.0.1 7.3.0.1 6.4.1 5.4.1 7.3.0.1 ¿Qué es eso? Emre Engage ¡Supar eso! ¡Es como se por un apagón que te da la fuerza! ¡A la fuerza, S.P., T.J.E., ¡oh! Llamamos a nivel subnivel HP, Defensa, y Resistencia Ahora, por favor, que nadie muera, porque estamos muy rodeados de enemigos, igualmente. Seguimos estando totalmente rodeados por enemigos. Lo cual es un poco terrorífico. No hay nada. 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 Diamante, por favor, no te mueras. ¡Ugh! ¡Vamos! 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 ¡Lo apetejaste! ¿Dónde estás? Por mucho menos de lo que esperaba. Ok, ok. ¡Bring it! Tan solo deja que me aparte el agua. ¡Bring it! ... 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 ¡Bring it! Me encanta como el infalible no es más precioso que el bar. ¡Eso es malo! ¡Eso es mi culpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no hay sensación! Solaron la tierra, ¿no? ¿Qué es eso? No se necesita una gran amenaza. ¡Esta boca! ¡Nos vemos! ¡Es todavía el bloqueo! ¡Dude a la puerta de la puerta! ¡El bloqueo! Bol Ganon Aquí va Bol Ganon Colégate Recalibur ¿Con dónde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda hay, ¿no? ¡Eso es un poco jank, eso, eh! ¡Aaah, me lo temía! ¡Me lo temía! ¡El hit rate era tanto jank! ¡Vale! Ahm... Esto no es kill, por supuesto. Para no perder la costumbre, eh. Vale, pues... No me queda más remedio que hacer refuerzo de escudo. ¡Eres un grotino! ¡Que la que hay es el tengo! ¡Eres un grotino! ¡Eres un grotino! ¡Se acuerde! ¡Vamos! ¡Lucina es el... ¿Dónde? ¡Se supone que eso era defensa! ¡No defendiste a nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Entre que Lucina no mata! ¡Entre que Lucina no mata! ¡Entre que Lucina no def... ¡Lucina no hace nada! ¡El emblema de Lucina es inútil! ¡No sirve! ¡El emblema de Lucina no sirve para nada! ¡No sirve para nada ese emblema! ¡Ah! ¡Marga! ¡La gente sigue haciendo un llanque! Es que voy a hacer eso solo para No, no, la pena Se va a morir igual No te creo No te creo No, no te creo No puedo creerme Que tenga que hacer esto Solo para garantizar La puñetera ¡Cuidado! ¡No puedo creer No puedo creer No puedo creer Me ungirás Auxí No puedo creer Platicado No puedo creer No puedo creer Pero no, esta es una ¡Eso era un par de tus habilidades! ¡Eso era para estos problemas! ¡Eso era para tu objetivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! Ay… ¡Uyuuu!!! ¡Deja de tirar meteoritos! ¡NadaJuan! Lo siento. Ambookate. ¿Qué pasa? ¡Ya no deberían venir más refuerzos! Ya hemos gastado lo especial... Probabilidad 80%. Diamant me falló un 80%. Es lo que ocurrió. ¿Lo que ocurrió en este momento? Tengo que abriré algún día en el año pasado. ¡El arcooamiento 80%. ¡Claro! ¿Qué hago? ¡¿Qué? El arcooamiento 80%. Tengo un instante nuevo. ¡Miradle! ¡Has habido! ¡No поэтому! De la semana estupenda... ¡Suscríbete al canal! ¿Tu puedes tener un instinto! ¡Engage! ¿Puedo acabar el mapa en este turno? No. Daré en tanque demasiado. Vale. En este caso... Al menos a Grom sí que me lo voy a cargar. ¡Me he encontrado! ¡Pero no! ¡Es así! ¡No hayas! ¡Volganón! 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 ¡¿Te has visto? Voy a seguir el front. ¿la es Aquí, yo tengo que VS... Lo voy a hacer de ti. Lo voy a hacer de ti. Todavía en serio no puedo hacer nada. Creo que lo tengo que hacer con los spikes. Ahora, no hay ni oscuras... Pero me molesta el problema. ¡No, lo voy a hacer! ¡No, yo voy a inveter la cosa, ya me voy a hacer hacer un poquito! ¡No! ¡Esto fue que hay! ¿Vamos a tu favor? ¿Ha sido el más Dharma respecto? ¿Había a tu favor para mi? ¡Vamos! No te importa. ¡Pa' Quama! ¡Vamos a tu favor! No es necesario que lo pese a tu favor. No es necesario que lo pese a tu favor. ¡Vamos! ¡No puedes dame! No puedes hacerle una cruz. ¡Oh, Dios mío! ¿No podemos devaluar? ¡No puedes hacerlo, Dios mío! ¡No vas a hacerle un sembrino! ¡No... no voy a tener que hacerle una mano para la cara! ¡Era, no! ¿Qué ha pasado? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? 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 Hasta la próxima